Bienvenida a Jesús En los brazos de su amor Al que en busca de la luz Vague ciego y con temor Volveremos a cantar Él recibe al pecador Claro hacedlo resonar Él recibe al pecador A sus pies descansarás Ejercita en él tu fe De tus males sanarás A Jesús tu amigo Ve Volveremos a cantar Él recibe al pecador Claro hacedlo resonar Él recibe al pecador Recibir te prometió Date prisa en acudir Necesitas como yo Vida que me te hará vivir Volveremos a cantar Él recibe al pecador Claro hacedlo resonar Él recibe al pecador Def Netador Punt sentido Él se llevó eterno Él recibe a cantar Él y en los brazos abiertas Él se hizo KI Gracias.